Saludos comunidad aquí del estado de Pensilvania, le habla su servidora Johanny Cepeda Freitiz, representando el distrito del 129 distrito dentro del condado de Burks. Estamos aquí abogando, trabajando con nuestros colegas para pasar una ley que le permita a nuestras personas con profesiones que han ido a la universidad, se han convertido en maestros, pero aquí dentro del estado de Pensilvania no le permiten la certificación para poder enseñar dentro de nuestros distritos escolares. Estamos aquí para urgirle a nuestros colegas de que pasemos estas leyes. O sea, ahora mismo hay un escaso de maestros, ¿verdad? Tenemos la solución. Vamos a trabajar con nuestras personas que lamentablemente no tienen documentos, pero sí tienen la profesión, sí tienen las visas para poder ejercer el papel de maestro dentro de nuestras escuelas. A trabajar y a poder lograr esta meta. Gracias. Ganamos todos en realizar esa ley. Gracias.